Ya está con nosotros en este estudio el senador Miguel Barbosa, líder de la bancada perrista en la Cámara Alta. Senador Barbosa, ¿cómo estás? Prozo. Me gusta verte. Encantado de volver. Igual, igual, y está encantado de volverte a ver. ¿Ya conoces a Fernando Poca? Ya lo conoces. Conoces a Marisa. Con el gusto de verlo nuevamente también. Está increíble. Oye, ya se viene encima esto de las secundarias. Hace una semana estuvo aquí el senador Penchina, con todo muy planchado ya. Parece ser que tiene todo el mapa perfectamente diseñado. ¿Compartes algo de ese mapa que nos platicaba Penchina? Bueno, quieren utilizar el formato que se utilizó cuando se aprobó la reforma constitucional en materia energética. Habería un periodo para encuentros, comparecencias, foros de expertos o de gente vinculada a la materia. Y una vez que terminen esos foros, aparecer con un predictamen, un proyecto de dictamen, y ese proyecto mayoritearlo en las comisiones unidas, e inmediatamente llevar al pleno, que ahorita como estamos en receso, es de extraordinario. Ahora, en este caso de lo que estamos hablando es de 28 leyes, 28 ordenamientos legales, 21 en el Senado como Cámara de Origen y 7 en Cámara de Diputados. Y en ese caso, la pregunta ahí, lo interesante es, ¿dónde se construyeron? Se construyeron en el extranjero, se construyeron por firmas extranjeras, despachos internacionales, coordinados por despachos internacionales con sede acá en México. Así es que ni Penchina, ni nadie que dicen que saben de qué se trata esto, conocen ni construyeron los contenidos de estas, de las 28 ordenamientos legales. Y por eso es nuestro temor que ante la dificultad real de que se pueda entablar una negociación de contenidos, lo que se quiera es solamente imponer el total. Y en eso está trabajando, mira, no quiero hablar... Pero, ¿cómo trabajas ese asunto? Porque si ya sabes que a final de cuentas se pueden amachinar perfectamente el PRI y el PAN para dejar pasar las cosas como algo inminente, ¿cuál es el trabajo que tú tienes que hacer con ese escenario? Bueno, primero nosotros dijimos que las secundarias habían llegado tarde y mal. Ajá. Porque específicamente... ¿Tanto la de telecomunicaciones como la energía? Así es. Porque, bueno, la telecomunicaciones está en un proceso de readaptación. Sí, porque además se te presentaron como otra cara, ¿no? Ya hay otra cara. La que ustedes hicieron pasar se llevó el aplauso, pues, de la mayoría, porque parece que venía muy bien estructurada, pero parece que ahora en las secundarias te mandan el contraespejo. Sí, claro. De algo que fuimos orgullosamente presumidores de todas las fuerzas. En la reforma constitucional telecom, cuando llegó la secundaria, venía con visos o elementos muy graves de inconstitucionalidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues, por ejemplo, la disminución de facultades del IFT. Para pasarlas a gobernación. Para regresarlas a gobernación. La inclusión de los temas de violación de la intimidad, la geolocalización y cosas de ese tipo, que entendemos nosotros sean para asuntos de seguridad, pero no para asuntos de movilizaciones sociales y cosas de esas. Ya. Pero todos esos elementos están siendo reconocidos que deben ser modificados. Los medios de comunicación social no se llaman ya indígenas, ni comunitarios, sino sociales. Se está viendo el equilibrio entre que puedan tener un mecanismo para que puedan financiarse de manera propia, sin que llegue a ser la comercialización, como todos los medios que tienen una concesión que se concursa porque éstas se asignan. Un conjunto de cosas. Así es que nosotros ya estamos trabajando en ese asunto y yo veo que ahí se corrigió el método. Se corrigió. Cuando se nos quiso imponer un predictamen, lo recuerdas en esa ocasión tan memorable, cuando se rompió ese documento. ¿Cuándo lo de Javier? Cuando lo de Javier. Ya no quería decir su nombre porque... No, no, sí. Hay que decir para que la gente ubique, porque finalmente le cerraron todas las llaves a la vez. Es que no estaba consensado con nadie. Era un documento del gobierno. Pero yo llego a este punto porque, volviendo a lo energético, no se trata de un senador el que construya. Mira, en el caso de Javier, claro que le encargaron el desahogo de ese asunto por ser presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y ahora Penchina se quiere arrogar esa circunstancia. Como si él estuviera desahogando todo. No, no es así. Y creo que el gobierno federal, bueno, los grupos parlamentarios de Ban y Pri, se van a equivocar si cierran el debate, si impiden el desahogo. Pero, ¿cuál debate estamos proponiendo nosotros? El que, como tú me preguntabas. Hablar del contenido de cada uno de las 28 ordenamientos legales. ¿Cuál es el impacto que va a provocar la aplicación de cada ley? ¿Cuál es el impacto? Porque si nos seguimos hablando de quién está a favor de la reforma energética y quién está en contra, diremos quién está a favor de la extracción y de que se lleven el petróleo, el gas, los hidrocarburos, la producción de energía eléctrica y quiénes están en contra de ello. Y ahí nos podemos comenzar a debatir y surgen los temas ideológicos, las banderas políticas, las estrategias electorales, surge todo. Pero no hablamos de contenidos, la aplicación de lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Abrir el debate, y viene la parte sabrosa, es cuando yo dije la semana pasada, momento, hay que tener un pueblo atento, hay que tener un pueblo que esté pendiente, que conozca de lo que se trata. Y el Mundial, sencillamente, es la orgía del fanatismo, de la afición del fútbol. Sí. Y entonces, cuando se discuta esto, en la segunda quincena de junio, habrá el desahogo de por lo menos de los tres partidos que México tiene que tener en su participación. Digo, y si llega a la final, bueno, se extiende hasta el 17 de julio, ¿no? Sí. Entonces, nosotros estamos hablando de que, de verdad, por 15 días, o por un mes, de diferimiento, no se cae la economía, no se van los inversionistas, los inversionistas tienen ya inversiones acá, ellos fueron los constructores del modelo, hay negociaciones avanzadísimas. ¿Y por qué lo hicieron tan tarde, senador Barbosa? ¿Por qué? Todo esto se sabía desde noviembre, diciembre, donde decías, no vaya a ser la de malas y coincide el mundial con las secundarias porque ya nada más de percepción, usted deja muy malas percepciones, o sea, lo más inteligente para todo el mundo sería, vean que pase el mundial y nos vamos con la energía. Como contigo no puedo mentir, fue por error de los coordinadores, porque hablamos de un, de la planeación de este, de esta ruta sin considerar esto del mundial. hace, hace dos meses, ¿sí? Pero, sin duda que todo esto tiene que tener adaptaciones. Tiene. Y ahora, y ahora no puede decirse, los del PRD quieren tiempo para ver el mundial, quieren, les podemos llevar televisiones y hasta camisetas. Esa es una respuesta ligera. Así dijo Gamboa, ¿no? Así dijo... Ah, Penchina, ¿qué dijo? Penchina. Un break, hacemos un break para que vean su fútbol. Yo diría que... ¿Y no les afecta, por ejemplo, parece que varios senadores se van a España a un homenaje que le van a hacer a Octavio Paz? Eso es en esta semana. En esta semana, pero en estas negociaciones y eso no les afecta porque también tengo entendido que va Javier Lozano, ¿no? Bueno, Javier, este... Diría yo que... Hay necesidad... En el asunto Telecom estamos nosotros dialogando de manera bilateral, no multilateral. ¿Bilateral? Bilateral, sí. Estamos dialogando gobierno federal y nosotros, PRI y nosotros, no con el PAN en este momento. El PAN parece que ya desahogó su negociación. Nosotros, el grupo parlamentario del PRD, en este momento no tiene elementos para votar a favor la reforma Telecom. Ah. Pero está sentado. Estamos viendo... Pero si están en el pimponeo. Sí, claro. Estamos empezando al pimponeo. Pero ya es una... Ya es una reforma muy desmenuzada. Sí. Ya para nosotros es muy desmenuzada y yo veo que hay elementos para poder avanzar. Hay muchos más elementos de conciencia ciudadana en la de telecomunicaciones que en la energética. Entonces tendrán que ser muy talentosos para plancharla muy bien y que no se vea que le están haciendo el favor a uno o le están haciendo el favor al otro. Es muy simple. Nosotros, como izquierda, tenemos banderas, alertas en ese tema y vamos a estar a favor de esta propuesta solamente si se cumplen ellas. Tú dijiste se corrigió en la de telecomunicaciones. Me imagino que te referirás al momento donde todos ahí en el Senado le hicieron el vacío a Javier Lozano para que no, ni siquiera se pudiera contemplar el mamoteto que llevaba. ¿Esa fue la corrección que hubo? Mira, ese documento ya llevaba diría yo modificaciones a la iniciativa. Ajá. Pero no fue construido colectivamente. Por eso se hizo el vacío. Por favor, si no somos tarugos de nadie. ¿Sí? Hubo a partir de eso diferentes versiones Ajá. Sí, de correcciones. Estamos nosotros participando. Nuestro grupo parlamentario no puede ir a discutir algo que no conoce ni menos ir a votar y a aprobar. Ajá. Si nuestras alertas, nuestras banderas se satisfacen con todas las consecuencias y todo el desgaste que pudiera generar una votación, habrá senadores que votemos a favor. No te hablo de la unanimidad que en la izquierda no existe. ¿Sí? Pero habrá quienes sí lo hagamos. Pero si no se satisfacen esas banderas no lo vamos a hacer. Distinto del caso de la energética. Ajá. En donde tenemos una posición absolutamente en contra. Sí. Pero ¿qué queremos? Debatir. Debatir que la gente conozca, que la gente sepa de los contenidos porque ahora el que pide debate dice que quiere dilatar. Ya el debate son acciones dilatorias. Por eso yo digo, la principal causa de dilación en esto que fue, fue la presentación el último día del periodo ordinario, 30 de abril, cuando se iba a presentar el primero de febrero. Claro. O las cosas que pasaron, por ejemplo, y que tú sabrás la mejor versión, con el haber derretido. Que de pronto apareció. Mira, no, 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 no. Eso, mira, la, la reforma política y su discusión se construyó en dos etapas. Ajá. Duró un poquito más de dos meses y medio. La primera etapa se construyó en una oficina alterna de la Secretaría de Gobernación donde participaron los grupos parlamentarios de senadores y diputados de PRI, PAN, PRD y Verde, direcciones políticas de esos partidos y gobierno federal. Ajá. Como debe de ocurrir. Ajá. En ninguna mesa real de diálogo puede dejar de estar el gobierno federal. Tiene derecho a iniciativa. Tiene un partido, es un, es, es, está en el poder y tiene un partido político. Bueno, y ahorita es mayoritario, no con mayorías absolutas, pero sí con primeras minorías. Y entonces se desahogó así por casi dos meses. Cuando faltaban dos semanas para concluir el periodo ordinario, el que concluyó el 30 de abril, se trasladó esa mesa al Senado, a la sede del Senado. Esa misma mesa con esos mismos integrantes. Cuando estuvo en gobernación nunca apareció eso. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Ni se discutió el tema ni apareció una redacción al 209. Ahí no estaba. No estaba. ¿Cuándo apareció? Cuando llegó a la sede del Senado en una de las primeras versiones del dictamen que se proponía se sometiera a discusión. ¿Quién es el... El gobierno federal. El gobierno federal. Castillejos. El gobierno federal. ¿Quién es el... Castillejos. Castillejos. Yo los veo como el gobierno federal. ¿Por qué hubo quien le dio a la sede al senador Phil Suar? Y entonces no, tampoco. Y entonces ahí mismo cuando se identificó que estaba todos, hasta el gobierno federal en voz de Felipe Solís de acero dijeron eso no puede estar y que se vaya. Y así estuvo fuera por el tiempo que duró la discusión en el Senado. Cuando faltaban dos días volvió a reaparecer. Anda. Y volvimos nosotros a insistir y el propio PAN insistió. O sea, lo volvieron a montar. Los volvieron a montar y lo volvimos a sacar. ¿Quién lo volv... ¿Cómo se llama esa entidad que lo volvió a montar? Bueno, es el gobierno federal. El gobierno federal. Y entonces cuando... cuando... el día de la discusión el martes 13 un día muy peculiar y tabalístico ese día en la versión de las 4 de la mañana volvió a aparecer. Y volvió a aparecer y Encinas y mis negociadores y yo mismo fuimos y dijimos eso tiene que salir. Y dijeron que salga. Pero la versión que subió al pleno ya en la noche del martes volvió a aparecer. Volvió a aparecer. ¡Hijo de la... ¿Qué necedad? Y ya con la posición... ¿Era martes 13? Y ya con la posición... Martes 13 más desaparece más que aparece. Y ya con la posición de que no se quitara. Y ahí tomamos una decisión. ¿Cuál es la decisión? Uno. No íbamos a poner en riesgo una reforma tan importante. Y entonces hablamos desde ese momento de presentar una iniciativa para derogar, para no parar en ese momento y para derogar ese artículo 209 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Votamos a sabiendas que existía... Pues no es un asunto de bobos, broso. Pues por eso te lo digo. De que no sabían que estaba ahí. Quien diga eso pues que se diga otra cosa. Pero fíjate cómo vale la pena hablarlo. Finalmente la gente es la que sale beneficiada de eso. Claro. Porque con lo que tú estás diciendo los primeros que aparecieron al otro día de esa madrugada fueron los friistas. Malio. Malio. Claro. Su tío de usted. Malio. Se apareció para decir no se puede. Pero desde luego que no aparezca. Ya está eso planchadísimo. Y eso es vitalicia solamente por dos años y ahí lo vamos a contar. Esa es otra cosa. Eso no se dijo. El haber de retiro así como estaba establecido se debería interpretar como un haber vitalicio. Claro. Claro. Pero yo aquí quiero dejar algo dicho, broso. Yo no me sumo a la crítica que se hace a la institución Trife ni a los integrantes. Para mí han aportado mucho a darle certeza al proceso electoral jurisdiccional en México. Fueron tratados mal. ¿Y sabes por quién fueron tratados mal? Por el gobierno federal. Por la forma como se introdujo esto. Y los llevaron a una situación de crítica. Sí. El primer momento cuando aparece así el haber de retiro. Y el segundo momento cuando presentan la iniciativa de Cámara de Diputados para hacer una interpretación porque si hablamos de retiro hay muchísimos servidores públicos que quedan inhabilitados cuando terminan su gestión como servidores públicos. Pensamente son los jueces. Muchos. 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 Hay muchos. Entonces, bueno, los propios senadores y diputados, ¿qué te parece? Los secretarios de Estado. Y entonces habría que regular todo eso. Nosotros en contra. Pero otra vez esa iniciativa volvió a someter ese asunto a la crítica más dura. La entidad que tú llamas el gobierno federal expuso a los magistrados del trife al dedo señalador de indignación de los demás. Y también ellos hicieron lo propio porque también el magistrado Galván, ¿no? Galván. se echó una de esas de una joyita de ni quito ni pongo. Para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción. Es para evitar la corrupción. Para que no seamos corruptos. Claudio, cállate. Bueno, pero antes de que se nos permite, ¿van ustedes a pelear seriamente para llevarse la energética después del mundial? ¿Sí hay posibilidades reales de eso? Mira, yo espero la... Tú eres una persona seria. ¿Qué posibilidad real? El planteamiento lo hacemos con seriedad. Va a ser ratificado hoy en una sesión de comisiones unidas en el Senado. Vamos a llevar argumentos. Espero la sensibilidad del gobierno federal y de los grupos parlamentarios. Es lo mejor que le puede pasar también al gobierno federal. Claro, claro. Es ganar, ganar. Es un asunto, mira, que si lo van a aprobar con la mayoría que ya tienen, que lo aprueben en tiempo. Que lo aprueben en tiempo porque estamos en un momento de quiebre, brosón. Sí, sí. Un momento de quiebre histórico. Imagínate si esto falla. Si este plan, este modelo, no es un modelo que regule lo que va a ser una inversión privada al carajo. Brutal. Brutal. No nos imaginamos cuál va a ser el trato con empresas depredadoras con una con un poder económico mayor que un país. Sí. Cuando lleguen aquí a convivir a imponer condiciones no nos imaginamos. Y si en 10 años esto no funcionó, ¿a dónde va a estar Pemex? Esa empresa pública que aporta a hoy una tercera parte de cada peso de la hacienda nacional. ¿A dónde va a estar CFE? Entonces necesitamos que este pueblo sepa y que opine pero no aprovechar la condición del mundial porque ellos sí la quieren aprovechar. No, es que es ese... Ellos quieren grabar grabar los partidos de fútbol y llevárselos a un salón de conciertos y ahí hacer hasta la ola. ¿Sí? Ellos sí quieren ponerse la camisa del chicharito. No, no, no. ¿No ponen el riesgo ustedes de que suceda con la ante la constitucional en donde se reservaron todos los artículos y hablaron en vacío y todo era al final rechazado y la reforma salió? Y ustedes también tomaron la Cámara de Diputados y se fueron al otro salón y se aprobó. Yo hablo por la de senadores Fernández. Sí, pero el trabajo legislativo de la reforma es de las dos cámaras. Sí, claro. Los que nos las pasamos viendo el espectáculo en el canal del Congreso viéndolos dar sus argumentos y viendo que los senadores de los otros partidos están fuera de foco y cuando se les pregunta de acuerdo suficientemente discutido todos a favor y el discurso y los argumentos se quedaron en el vacío. Legisladores de conciencia o legisladores de línea política. ¿Esa es la diferencia? Sí, así es. Esa es la diferencia y por eso Cuarón tiene razón. Sí, tiene razón. Porque tiene que haber un debate que se ha difundido de manera real. No llevarlo a las cuatro paredes del Congreso que se vuelve solamente un debate de difusión muy limitado. Para que luego te digan pero si se ha discutido hasta el cansancio desde el 38 se viene discutiendo. Entonces yo creo que como primer paso sí sería muy importante que sacaran del espectro del mundial la reforma energética todos ganan porque dices todo el mundo tiene que estar pendiente de ese asunto por lo que pueda pasar. Ahí tengo una propuesta ya que no es seria. Es una propuesta ocurrente. ¿Ocurrente? Bueno, si no quieren suspender la discusión para después del mundial que suspenden el mundial que suspenden el mundial. ¡Ándale! ¡Ahí está! Hay que presentar la propuesta. ¿Cómo no? Muy bien. Total no ha acabado ahí en Brasil. El señor Blatter te está oyendo en estos momentos y seguramente lo agendará. Te hablarán más o menos como en diez minutos para ver dónde se ven porque ya puedes ir a desayunar de a comer con cualquiera. ¡Senador! ¡Groso! Gusto de verte. Hermano. Qué bueno verte bien. Me da mucho gusto. Tú mejor. Gracias. ¿Te vas a Brasil? Pero no se lo digas a nadie. ¡Eso! Gracias Miguel. Marisa. Un abrazo. Muchachos, vamos a corte informativo y el senador Barbosa con nosotros. ¡Órale!